Mira ese Skinshot, ¿quieres los mismos skins geniales que él? Ven a Skin Club, elige entre docenas de cajas temáticas diferentes. Abre y recibe los skins más geniales de CSGO, con una tasa de caída honesta gracias a nuestro sistema Probably Fair. Las cajas más asequibles solo en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores trucos de profesionales de 2022. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver con qué nos sorprende la comunidad competitiva. Ese spot de caserato me parece sensacional. Ya lo vimos, de hecho, si no recuerdo mal, en el vídeo del Reddit. Así que ahora vamos a ver más truquitos que no hayamos visto en este caso, Trigger. Con un Rambus que, claro, los cerros dicen qué hace ese tío ahí ya plantado si no hay tiempo material para hacerlo posible. Ahora vamos a ver a Grimm, que ese Smoke no le ven, ¿eh? Los jugadores de Fnatic no le ven. Y encima puede pivotar alrededor de él. Sensacional jugada de Grimm, muy inteligente. De americano, si no recuerdo mal. Ya tenemos al Estonio. ¡A Robs! Bueno, que de hecho es que le han hecho el re-kill instantáneo. Pero ese Rambus ha sido sensacional. ¡Boden Meister! Ah, esto es una puta locura. Ahí le tienes poteado. Y le mete el gestor. Brutal la jugada para saber si hay alguien ahí. ¡Lo vemos a Sensei! En el boost de toda la vida. Pivotando alrededor de los humos. Ahí va el de larga. Y se pira hacia atrás, claro. Al Terror, que no se lo espera. Ese humo caerá. Vamos a ver. Esquivando las flashes a RT. Claro, ese humo tienen que saber que esconde algo malo. Se ha llevado una kill. Humo avanzado. Hace el boosteo. Se carga el de medio. Y es hora de retroceder. Vamos a ver. A RT de nuevo. Es que es muy agresivo el cabrón. ¿Cómo le gusta jugar y hacer locuras al brasileño? Bueno, simple. Agresivo contra G2. Que por cierto, cuando estoy grabando este vídeo, se está jugando su pase contra Stralis. Estamos viendo muchos boosteos. A ver. Esto sí que no lo he visto. No. No, 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 no. Pero qué puta locura es esa. Encima lo ha matado con la piña. Hostias. Eso es muy heavy, eh, lo que acabamos de ver. Claro. Si no, ya ha colado. Si no, ya ha colado. Tres ceros han hecho los de Gambit, ¿no? Junto a... A Copenhague. Sorprendiendo, ¿no? A Copenhague. Demostrando que... Que el año pasado estuvieron en Major por algo. Nah, no le ven ni de coña, tú. Los de Gambit ahí diciendo... ¿Qué acaba de pasar? Qué lástima que no se movisar, eh. Pero menos mal que tenemos a 9Z. Triple boosteo. Y ahí lo tiene. Ahora es un payus. Tiene que ser el español el que cae. Vamos a ver. Color de Sinners. Hostias, es buena flash, eh. Hostias, sí es buena flash, tú. Súper sencilla de hacer. Y súper efectiva. Si te rushean como monos, eh. No, nada. Hostias, es que no te lo esperas, eh. Te explota la ollas, pero te explota en la cara. Cuando te ollas, a lo mejor es demasiado tarde. Vale. Veo mucha jugada alrededor de Hummos, eh. Mucho boosteo, mucha jugada alrededor de Hummos. Este primer 4MES de 2022. Para el de Ratas, tú. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Vamos a ver, Nav. ¿Habéis visto en una entrevista de Misswell? Que ha dicho que es el jugador más inteligente con el que ha jugado. Takata. Utilizando Benz para boostearse, eh. Pocas veces hemos visto eso. Muy pocas veces. Qué cabrones son, tío. Qué cabrones son, tío. Simple y sus liadas. Vale. Para picar el de ventana, tú. Para picar el de ventana. Lo spoté y lo mata. Me llama la atención porque... A los jugadores de Virtus.pro le han puesto otro logo y a los de Gavis no. Joder, la idea es muy sencilla, eh. No se lo esperan ahí. Y vuelve a asomar por la misma zona y se lleva otro. Lo bueno de los trucos que estamos viendo hoy, que creo que la grandísima mayoría son muy replicables. Da igual el nivel que sea, que lo puedes utilizar. Vamos a ver. El boosteo normal. Es el triple. Le ve a Junior. Boosteo de toda la vida. Lo dicen en el vídeo. Intenta estos trucos porque son muy factibles para que todos los podamos utilizar. Así que espero de corazón que sea así y que subáis rango con ellos. Y dicho esto, millones de gracias por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del segundo vídeo del día de hoy. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!